Nosotros justamente estamos promoviendo nuestra candidatura junto con la licenciada Leonor Leinecker como candidato a decano y a vice decano por la facultad de unidades por la lista universidad de todos. En principio, invitar a toda la comunidad universitaria, a los docentes, a los no docentes, a los alumnos y al cuerpo de egresados de la universidad que se presenten, a que participen de la votación. Esto va a comenzar el 17 y el 18 con la elección que van a llevar adelante el cuerpo docente y los no docentes en la misma facultad de humanidades en el aula magna. Y el 17, 18 y 19 en la estación de trenes van a votar los egresados y los alumnos. Esperamos el acompañamiento a nuestra propuesta que pasa fundamentalmente por planificar a largo plazo la facultad y la universidad responder a las demandas de equipamiento, de aulas, de infraestructura, el mejoramiento de la biblioteca que creemos que es un espacio estratégico para la enseñanza y el aprendizaje por parte de los alumnos. Tenemos un proyecto también para fortalecer la investigación asociada a distintos actores locales, en particular lo que tiene que ver con el sector productivo, las organizaciones intermedias y el desarrollo local, tanto de la capital como del interior de la provincia, y también una transparencia en la gestión de los fondos públicos y de las políticas universitarias. Nuestro diagnóstico es que en el último año y medio se han tomado una serie de decisiones que no han merecido suficiente discusión entre los distintos claustros que forman el co-gobierno o de la universidad, no se ha democratizado esa información y queremos recuperar justamente ese espacio de discusión abierto para construir los consensos necesarios respecto de algunos objetivos y algunas metas para la universidad. Bien, Iván, también tienen ustedes en proyecto, con la lista que están encabezando, lo que tiene en relación a la facultad de Medicina y de Derecho, ¿no? Algo que ya había estado en principio en mente de algunos de los principales referentes, pero que ahora, en mayo, se podría reflotar esta idea con sobre todo la postura de ustedes, ¿no? Nosotros, respecto de ese tema, es un viejo proyecto que, como vos bien dijiste, tiene varios años, que se ha promovido fundamentalmente en tiempos de campaña electoral, de manera lamentable, porque eso condiciona mucho la discusión. El antecedente que se ha logrado es la creación de la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas con la licenciatura en Ciencias Políticas. Hay un proyecto que está, yo diría, casi en manos del Ministerio de Educación para la creación de la Facultad de Derecho de la Carrera y, en el mismo sentido, de la Facultad de Medicina. Personalmente, me parece auspicioso la creación de carreras, pero creemos que es necesaria una discusión abierta respecto de la necesidad de la creación de esas carreras en el marco de la Universidad Nacional de Jujuy y, fundamentalmente, también la orientación profesional que se les debería dar a esos planes de estudio. Por último, Iván, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes de cara a las próximas elecciones? Y, sobre todo, también, no hacer la invitación a todos los que puedan participar que hagan emitiendo su voto. Exactamente. La expectativa que tenemos es una expectativa muy favorable. Creemos que hemos podido hacer llegar nuestras propuestas de campaña, nuestras propuestas de gestión de una manera clara y concisa. Ahora, invitamos nuevamente a toda la comunidad universitaria a presentarse a votar, a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes y a los grados que están empadronados. Sabemos que hay un contexto de pandemia que, por ahí, desalienta la participación en los procesos democráticos, pero forma parte de un derecho y de una obligación que tenemos todos con nuestra casa de estudios porque forma parte de la decisión en torno a quién va a gobernar la universidad de tomar decisiones. Así que, bueno, la convocatoria es del 17, 18 y 19, particularmente los docentes de la Facultad de Humanidades en Calle Otero y graduados y alumnos en la estación de Treves.